Con ritmo y sabor Internacional Banda Roja de Josécito Ahora voy a cantarles un ritmo muy alegre Se trata este baile que a todo mundo aprende Lo baila todo el mundo porque de moda está El ritmo es contagioso y así va a comenzar Lo bailan en Guerrero, también en Michoacán Y en México y su estado también pegado está Y en la tierra caliente se sabe zapatear Y en la tierra caliente se sabe zapatear Báilele, 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 báilele Por todos los estados se está llegando ya Durango y Zacatecas también saben menear Y en San Luis Potosí que polvadera traen Y en San Luis Potosí que polvadera traen Y que se levante la polvadera, primo Y también la bailan en Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua La ciudad de México, Coacaca, Puebla, Sinaloa, Sonora Y toda la República Mexicana Y como no, toda la Unión Americana Ahora voy a cantarles un ritmo muy alegre Se trata este baile que a todo mundo aprende Lo baila todo el mundo porque de moda está El ritmo es contagioso y así va a comenzar El ritmo es contagioso y así va a comenzar Lo bailan en Guerrero, también en Michoacán Y en México y su estado también pegando está Y en la tierra caliente se sabe zapatear Y en la tierra caliente se sabe zapatear Por todos los estados se está llegando ya Durango y San Luis Potosí que polvadera traen Y en San Luis Potosí que polvadera traen Y en San Luis Potosí que polvadera traen